hola pero que se me imaginara estuve con shark en llamadas a los que no estaba ahí y dijimos vamos a hacer un chupi stream pero que tienes ahí para tomar no no es eso para tu país de ser trago caro que como 10 dólares que esto no sé lo que estaba en la nevera estaba en las cosas lo quería como un hermano lo quería así aquí estamos aquí estamos para arreglar las cosas y aclarar las cosas no es una cosa loca yo te voy a decir algo que yo me pongo a tomar en las noches así pero aquí no más que atrás de la mañana que no yo soy parado lo que se abro y me serví de la mente mitad de botella aquí huele fuerte cuánto cuánto porcentaje alcohol tiene eso 13.9 bro es demasiado no pero 13.9 alcohol es mucho pero sólo tiene un vino pero te lo juro mira eso qué tiene el tuyo cuánto el 29 por ciento salud bro el primer traguito otro rato más puro si obvio uuuuuy uuuuuy ya está rico lo que es la gente que está llegando a nosotros yo estoy hablando nosotros estamos teniendo unas conversaciones aquí sí o qué para el año que viene el año que viene violeta mi amiga violeta mi hermosa amiga y novia amiga amiga mi amiga violeta tenemos muchos planes que queremos hacer ella es mi compañera de negocios ahora nosotros queremos tener muchos planes y yo le digo yo estoy diciendo a Char que se venga bro yo te juro que toda la comunidad y todos los amigos que yo tengo a lo cual yo le digo que se llegue bro es a Char que lo crecemos aquí duro bro si bro la rompemos le damos duras vueltas vamos a vivir juntos todos en una casa bro Char limpiando baños y le estoy yo culiando todas las mañanas no no bro te lo juro bro yo no sé qué haría donde los encuentran los dos culiando marica bro como que qué vas a hacer te vas y ya no 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 pero yo creo que entro y los mato a los dos bro pero tú entras bien tú te miras solamente entrar y ver a violeta desnuda rica no trío violeta yo te lo juro que no vuelvas a repetir eso en tu vida nunca me diré a un trío como un hombre qué asco pero parchado él aún cree que violeta le va a copiar solamente porque yo le estoy diciendo o sea si no violeta no supiese su existencia te lo juro mira el buen amigo que soy yo que yo le presenté el tema de shark a violeta dime qué persona dime qué persona está en un carro con una baby hermosa y pone ahí hey ponte un shark en la vida solamente yo hey ponte ahí un shark ajenos nuevo tema que está rompiendo ahora mejor no lees yo lees tampoco tú crees que mi pene que es dispuesto para esas cosas yo me le pido no me interesa oye sami qué pasó te quitaron a violeta también sería el colmo la verdad bro pues es que como te dije yo no sabía bro tipo ya la va a bloquear de whatsapp y todo bro gracias bro a quién a violeta bien eso es todo te cuento la historia no pero la verdad yo sentí una vez y si yo yo fui una una vez yo fui el chico que estaba culiando no escucha esto y cuánto duró la culiada pero duró más o menos ahí lo tienen por uno yo me fui a un viaje sí o que a un campamento se llama jenny springs el lugar que es aquí en la florida son unos ríos que tocaba acampar uno al principio llega y yo supuestamente pongo la carpa para mí para mí era una carpa que caen como tres personas cuatro personas y al principio uno dice o sea yo llegué con mis amigos y yo digo al principio todavía vamos a estar ahí juntos obviamente llega la noche nos ponemos todo chiquiluquito marta de repente yo me voy para la cámara para la cosa a donde me invitaste a mi exacto violeta yo te invité ya es que yo todavía no te conocía cuando pasó esto es que mi amor pero ahora vamos tú y yo lo hacemos otra vez ok pero ahora contigo entonces yo voy yo voy y está con un amigo porque todos estamos tomados si o sea que entonces mi amigo va mi amigo va y se quedaba el amigo primero y después llego yo con la baby y entonces porque vamos a llegar conmigo ahí obviamente al principio yo solamente fuimos yo me acosté ya se acostó al lado mío la verdad si el tipo tiki 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 así y mi amigo está al lado pero literal estaba al lado pero estábamos borrachos él estaba al lado de mí pero al lado pero es que yo pensé que él había muerto porque ya estaba dormido él se había emborrachado pero de repente él se levanta se voltea y se vuelve a voltear y se hace el dormido al día siguiente era un dominicano mi amigo loco loco yo me desperté yo volteé yo te vi ahí con la tipa yo dije que qué es esto y me volteé y me volví y me hice el dormido loco a mí no me gustan esas cosas yo la verdad yo te digo yo no hubiese hecho eso si no hubiese estado tomado porque esas cosas de verdad que obviamente a mí me gustaría que hicieran algo así conmigo yo la verdad él fue buen amigo porque no dijo no sé qué a mí me hubiese pasado eso yo te lo juro que la tipa la hubiese empujado a mi amigo se cae a golpes o sea yo le pedí perdón yo la verdad si a mí me llegan a hacer algo así yo lo mato bro el que está se están culiando literalmente al lado mío yo lo mato a mí no me interesa quien sea no no él me llegué con toda la picha para no pero es que le había muerto ahorita estaba borracho pero se despertó y volteó y me vio ahí no si es falta de respeto literalmente pero bueno estábamos estamos tomados yo pensé que estaba dormido de hecho es cuánto tiempo duras culiando normalmente depende 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 de lo excitado que esté y si estás borracho cuánto dura duro y borracho dura más si duro y borracho puede durar mis cinco minutos cinco minutos 15, 20 pero yo también es que borracho no se concentra tanto a lo mejor yo estoy como más es como que literalmente estoy como así sabe mi mente está como de otro lado pero te puedo decir o sea pasa mucho yo creo que si es una chica así como que me gusta mucho pero creo que puedo durar menos de cinco minutos a veces es que eso depende también de la dieta es una emoción así obviamente por ejemplo con violeta duré mi primera vez 30 segundos no pero yo creo que con violeta duraría por ahí unos 10 así parchaditos 10 segundos 10 minutos 10 segundos no pero es que violeta la otra vez nos pusimos a perrear por discord tú ya lo has visto que eso no una perreadita ahí exótica te viniste o qué casi casi se te paró poquita ahí de más que no me noto en la cámara bebé violeta yo estoy borracho te extraño no no pongo un escorpión a un mil bro yo no sé hacer un escorpión no sé hacer escorpión no muéstrame el pico de la botella no es muy grande no esta botella es muy grande mira esto pero muéstrame el pico no es no no me ha chorreado todo le pasa lo que le pasa a violeta ¿tú viste ese clip? no ah que se vino toda la leche encima no es lo mejor los acompaño un ratito pero no tomo dale violeta bebé ven a ver uy no 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 me enamoré otra vez ¿cómo están? me enamoré de nuevo bien ¿tú cómo vas? bien ¿cómo estás yendo por ahí en el viaje? muy frío mucho frío muy bien hace mucho frío sí pero estamos bien ¿dónde estás ahorita? ¿en el hotel? sí ¿más? ¿qué están tomando? nada aquí es roncito mojito ¿está tomando también? ¿cómo se llama eso Sammy? mojito ¿está tomando? mojito sí pero yo solo tomo trago barato la verdad es que es más eso ni lo compro me lo regalan ¿eso qué bro? es ron 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 viejo de caldas bro esto es muy rico te lo juro y frío uff saboroso bueno entonces yo quiero saber cuál es la realidad ¿qué fue lo que usted ha ido con Less? diga la verdad hablé ya pero si todos vimos lo que hiciste ¿por qué tienes que mirarlo? a ver ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? aparte dicen que hay un video porno y todo no imagínate obviamente no no le están shaks acaba de echar la culpa porque él nos está contando ahorita este de que literalmente siempre que va a rumbear termina todo termina todo todo sabes todo emocionado todo excitado y apenas llega apenas llega pero tú me dijiste que antes cuando no conocías mucho Medellín llegabas de la paja que ahora llegas a golear ¿cómo? ¿cómo? exacto imagínate no bro pero se delató solo porque dijo que no que ya estaba yendo al gym y que no se que seguro ya lo están entrenando pero por ti yo me estoy poniendo fuerte por ti como así no obvio te estás prendiendo mi puta mano bro no no me digas eso qué pasa después de ese perreo qué pasa después no no pasa nada es que el perreo estuvo intenso Wanne la atendió y ya después de eso ella se fue literal como a la hora ella se fue y ya no pasó nada con ustedes tiene que mentir no, no estoy mintiendo pero eso fue el mismo día que Samuel y yo salimos, sí no sé, ¿fue ese mismo día? ¿cuándo fue? el día del chupi, ¿no? no, el día del chupi, un día un día antes del chupi a la verga un día antes del chupi sí, sí, sí a mí me va a morirse con Joseph Martínez no, imagínatelo qué putas yo salgo con Violeta y apenas llegamos a la discoteca, un futbolista profesional va y le pide el número y yo ahí al lado, como una comunidad ahí, hey, no no, bro el man hablándole y diciéndole que lo esperaba en el hotel que lo estaba solo en el hotel que por favor Samu se llegara le estaba diciendo eso bro, bro a Samu, sí, quería hablar sí, bro, ¿tú crees? porque querían partir el culito, bro el tipo tiene como tres guardas de espaldas agarra a Violeta yo estoy ahí con Violeta de repente y de repente la veis que tomando con Joseph, bro el tipo con un reloj como de 50 mil 300 mil dólares, bro tomando y yo ve que hay solo ahí tomando yo y después el tipo me dice hey, gracias por cuidármela, bro me la voy a llevar ahora es que mentiroso es que gracias por cuidármela y gracias por traerla te puedes ir no, pero ¿cómo hay que calentarla? no, pero te pones tomadita después a lo mejor yo puedo intentar bajar al bar pero es que ay, me va a perder llegar allá ay, no, mentira no, mejor no no, vaya, no quiero que ningún hombre te vea por favor no, y estoy en pijama qué pena estoy en pijama es igual hermosa no, no, no ahora es porque estoy tomando me empezó a doler la cabeza me dolió la cabeza porque no he dormido nada este fin de semana no has dormido nada y llevas rumbeando un montón de días el otro día me contaron los dueños de la discoteca que le vieron que se metió en un baño con una vieja me escribieron y me dijeron pardon aquí está aquí está el man con el que usted estaba ayer se metió con una vieja peli negra en el baño y yo, ¿en serio? sí, se metieron los dos en el baño a los hombres y duraron como 20 minutos y yo y se le ayudó 20 minutos me mandaron los videos y todo yo dije ese es mi sound te mandaron los videos obvio no sé ¿sabes qué? uno se da cuenta allá cuando uno sale o sea en Miami yo por ejemplo yo estoy de ser nuevo en este mundo pero hay todo lo que pasa todos los chismes se corren los chismes corren de quién está con quién de quién va con quién un pueblo sí un pueblo pero la gente no toma o sea van a un chupi y se vuelven verga pero les digo yo para tomar y como no soy importante no toman conmigo tranquilo tranquilo que vamos a hacer nuestro propio chupi vamos a hacer un chupi shark llégate shark llégate te recogemos en la frontera sí yo me voy a mí no me importa no vente bro te damos a cualquier baby yo sé que tú quieres una te podemos darle esto si quieres no no yo quiero a la violeta no me interesa a ninguna otra mujer yo te lo juro la persona más gusta en ese mundo ¿cómo te vas a ir con Lesslie y después? puteando con otra vieja no ¿cómo te va a venir? ¿cómo vamos a poner ese video? es un descarado es un descarado no es un descarado no es un descarado yo no le doy nada de malo un baile pues es un perreíto ahí sabroso es un descarado o sea ah no yo la próxima vez que salga con esa me lo voy a perrear tan rico y me voy a grabar que me voy a perrear tan rico y lo voy a publicar en todas las ok ok me gusta Shark sigue haciendo videos así Shark con la motivación no bro que desmotivado bro te lo juro íbamos a ir a un putero y no nos dejaron entrar porque me mintió me dijo que él ya tenía 21 y todavía tenía 20 esa fue la primera vez que salí con violeta y sabes con qué íbamos a entrar bro con Dímelo Flow sí bro estábamos pues Dímelo Flow qué pena marica cuando nosotros estábamos en la puerta ese fue el peor día de mi vida porque el tipo el tipo le dice Dímelo Flow me miró literalmente a los ojos horrible como con una cara de asco bro de desprecio no te lo juro que fue el peor de mi vida yo me lo sentí muy mal bro escuchar ¿cuántos años tienes tú? 21 sí sí ustedes tienen 21 años no madre ¿tú cuándo cumpliste el 21? en noviembre ¿en noviembre? en noviembre sí el mes pasado ¿qué fecha ahora? el 13 bro no ¿tú cuándo cumples? yo cumple el 6 el 6 de noviembre sí qué miedo pero más señal con razón te gusta todo aparte de hermanos de leche hermanos de leche no hay que hermanos de leche aparte de hermanos de leche son hermanos de leche no 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 me digas eso y de mí hermanos de año no imagínate tú eso qué locura no no con violeta en Miami podemos literalmente como te digo yo cuando normalmente cuando yo iba antes yo pagaba como 40 dólares y me gastaba como 300 mil dólares con violeta en nada no esa loca conmigo no supo nunca más que era lo que era pagar yo la verdad te lo juro que con ella literalmente después de eso puedo ahorrar pagar mis estudios era la mejor vida yo creo que la razón por la cual yo también empecé a salir más fue por violeta porque yo antes obviamente yo no puedo salir tanto si yo voy a pagar si yo todas las veces pago mucha plata me va a quedar pobre pero literal aquí también hago lo mismo no tú sabes todos los días no no pero porque yo salgo donde me dan trago gratis llegué al manager del lugar y ve a violeta y me da un trago gratis ni siquiera a mí se lo digo fue a él fue como que ah violeta toma trago qué chimba no pero yo creo que yo estando por allá no me dejan entrar a ningún lado lo requisan antes de entrar que voy a robar o algo pues eso es normal aquí va gente muy fea pero para el VIP es que nunca culeas y la otra vez se culió una vieja no pero con violeta al parecer yo culeo aquí soy el culiador yo estoy empezando a creer que eres el creador del sexo pero bueno también yo voy con la cámara de violeta ay te estoy quitando te iba a decir qué ibas a decir qué ibas a decir sin vergüenza pero no soporto que le digas mi amor te lo juro oye no soporto que le digas conmigo literalmente a mi ex ¿y qué tal besa les? ay no ya ustedes dos podemos debatir aquí porque ustedes dos ya la han probado entonces no pueden decir más o menos no 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 yo no la besé no la besé no di la verdad y no la besó ella lo besó a él no peor no 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 es peor sin yo la hotel agarré aquí mira por donde vaya que mentiroso sacó clip el vaso es grande obviamente me sirvió y antes de entrar a la casa ponemos un anuncio agarrén a sus novias uy no el cuerpo de shark no está aquí si tienes novia no a veces de arca que goose shark ¿qué es eso? no te lo juro que me estoy sintiendo muy mal porque yo no hice nada a mí no importó lo que ella hizo porque ella es libre o sea yo no teníamos nada lo que me importó fue lo que mi amigo hizo porque él lo quería ¿sabes? literalmente la amistad que ella yo tenía es que como te digo o sea yo nunca me hago la víctima de las cosas que pasan yo te acepto yo te lo confirmo yo perreé con ellas y bailé y ya te lo que hiciste de verdad te lo que hiciste de verdad no pasó nada bro te lo juro pero a mi Juanes me mandó un video ¿te gustó? ¿te gustó la perreada? pues una perreada normal parchada responde así o no ¿le gustó? ¿sí o no? no pero pues fue normal ¿le se dice culito o no? digo que no pues que gonorrea ¿se le paró? ¿se le paró? no 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 me paró ni por el puta no me paró entonces ¿qué clase ¿qué clase de perreada fue esa amigo? por lo menos el perreo a mí me dijo que le doy a la rodilla no pero es que a mí también me lo dijo me dijiste no pero ¿sabes qué me dijo a mí? yo le dije bueno bailamos y me dijiste que sí pero no tan hasta abajo porque me duele mucho la rodilla yo bueno normal venga pero pero ella ella tomó allá tomó trago no no nunca pues hasta donde yo me di cuenta no sé porque yo también estaba por ahí no estaba solo con ella pues yo estaba por ahí pero usted no se acuerda de la mitad de las cosas no 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 yo no yo estaba por ahí en la mía pues había mucha gente o sea que ya es peor de la iniciativa oh imagínate oh pues que es normal como así normal poco a poco yo no voy le digo a las evas de mis amigos que si quieren bailar conmigo está saliendo la luz no 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 pero es que ella dijo es que que quería pues no no pasar la chiva imagínate aquí en Medellín pues lo mínimo era no pues la pasaron súper bien tipo dije que oh no en Miami estoy cansada te lo juro que es lo peor o sea la cara con ese pedazo de mierda te lo juro que me aburro tanto o sea la idea de la diversión no bro necesito colombianeo no bro no pero es que la verdad tipo no pasó nada más allá de un perreo y ya